ay qué tal bienvenidos y bienvenidos al canal de no será tus game x y la marca hoy cuando me tome la creo que tenía este juego en sí no tenía guardadito para jugarlo así que pongamos de mío mío bien lo que iba a decirles la 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 era que creo creo que voy a empezar a reactivar lo soy un bonito y hermoso estive 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 lo que es lo que estive 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 no tengo que ser estive 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 soy un linda estive 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 voy a para empezar una miniserie o algo así tendré que esperar a llegar a tener por lo menos 100 subs sí para empezar a hacer una serie de marcar tal vez lo haga como todos y muestra eso depende de qué es lo que quiera mi sub si voy a esperar a que llegara a 100 suscriptores y y arreglar los problemas de esta cosa nada que espero que pueda arreglar este problema soy un bonito estiven 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 la 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 estiven 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 ya nada ya tengo cara de trasero cara de papá bien nada que como bien saben en mi canal de nosotros es no será tu game x y mi cuenta de facebook para los que quieran acompañarme o mi cuenta de facebook para para que puedan ver mis novedades y todo eso es no javier cusco sí y qué más que quería decirle así que va a llegar a tener los mil los 100 suscriptores para poder empezar a hacer una nueva serie de micro así que nada espero que podamos llegar a los 100 suscriptores y empezar esta nueva serie épica 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 a los 100 suele seré ahí un poquito estive en la mía muy claro y vamos a empezar bien la serie para que el cielo dar a las flores 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 no lo es lo lo tengo nota tengo rosas tengo rosas tengo rosasen rosas primos rosas la 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 y nada que gracias por estar en mi canal y estar con mis vídeos y nada ya saben apoyen al canal dándole su like suscribiéndose y comentando soy un steven con una flor ya nada ya tengo todo de cara de papá bien nada que gracias y nos vemos en una próxima ocasión bye bye baby no dale like comentar y suscribir si quieres la nueva serie de michael así que también seguiré subiendo antes que se me olvide subiré las modalidades online como es como esto de waltz no se escapa de la bestia con de games que empecé jugando con de games en este juego no lo jugaba survival lo jugaban primero online así que nada gracias por darle like comentar y compartir bye bye os quiero mucho